Hola, Juani. Perdón que te moleste. ¿Qué pasó? Me fui de lo de Gerardo. Me escapé. ¿Cómo que te escapaste? ¿A usted vergüenza de ir a lo de tu hijo? Sí, sí, un poquito. ¿Qué tiene? Mamá, es una transición nada más. No es para siempre. Mirá, Gerardo, mirá lo que te perdiste, sorete. Ayer me preguntaste si lo estoy engañando a Guido. Justamente eso no lo puedo hacer porque Guido y yo tenemos una relación abierta. ¿No te duele? ¡Chango, changa, changa! ¡Chango, changa! Y si, según el barco, ¿a quién salvaste? ¡Ay, Dios! No tenemos que salvar a nadie. ¿Entienden eso? Nos tenemos que meter en la cabeza. No tenemos que salvar a nadie. No tenemos que salvar a nadie.